Hola, carayola, hola, 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 ¿qué hacen? ¿Cómo están? Pues yo sigo en el foro, en pijama, porque me toca grabar en pijama y me pone muy feliz ese asunto, la verdad. Con este frío no saben lo que está pasando en México, está lloviendo horrible, horrible, horrible. Y bueno, aquí estoy en mi camerino, estoy ordenando un poco, porque pues de repente llegas y avientas todo. Entonces estoy ordenando mis cositas. ¿Ustedes qué me cuentan? Cuéntame. ¿Cómo están? Saludos a Brasil. ¿Cómo está el clima en Brasil? Aquí está horrible, horrible, horrible. Y bueno, este es mi camerino. Aquí está mi desayuno que me pusieron en la mañana, pero no me comí porque yo traía lo mío. Santino ahorita está... ¿qué hora es? Santino fue a su clase de tenis y a su clase de gimnasia. Ahorita probablemente se está bañando en el club y luego ya llega a la casa. Porque tengo una escena donde estoy en pijama, por eso. Así que bueno, me toca pijama. Me llegó mi llamado de mañana. Mañana tengo llamado a las... Tres de la tarde. Soy tan feliz. Tan feliz, pero tan, tan feliz. Así que bueno. Juan Romero Rorón, saludos. Gracias. Eripe Nietzsche, saludos. Y bueno, me está dando hambre la verdad, pero no se me antoja la manzana. Se me antoja algo más consistente. Vamos a ver quién está por acá. Vamos a ver a qué molestamos. ¿Quién anda aquí? Vine a molestar. ¿Qué haces? ¿Tienes algo de comer? Nueces. No, al menos... ¿Por qué la gente es tan sana en esta producción? Una manzana y ya me comí el yogurt. O sea, ¿pueden creer esto? O sea, la manzana no quiero. Un atún en chipotle. ¿Qué te pasa? Ofrecen unas donas, un gancito, algo más. Vamos a ver a quién. Charly, ¿qué tienes de comer? ¿Qué tienes de comer? ¿Galletitas quieres? Sí. Una galletita sí me echo. Es que ya a esta hora ya empieza a dar como hambre. No, sí. Hambre, hambre. ¿Qué más? Mira, Charly, su escondite. A ver, vamos a ver el escondite de Charly. No, 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 no. Vamos a ver a quién más está acá. Está dormido. Ya están cansados. Yo también. Hermana, hermanita, qué triste que no voy a poder ir mañana. Digo, bueno, mañana. No sé en qué día vivo. El sábado. La novela se llama Tenías que ser tú. ¿Qué hacen? ¿Aburrida? Yo soy aburrida. No quiero retocar. ¿Ves que voy en pijama? Voy en pijama, pero no, así. ¿Así? Híjole, creo que me quedé corta. Charly ya se me atapó otra. Vamos. Y bueno, aquí seguimos. Estoy, la verdad, sí muy cansada. Tengo que llegar. Nada más me quedan dos escenas. Así que dos escenas y corro porque tengo que llegar a ayudarle a Santino a hacer una tarea. Que creo que me hizo chantaje porque fue así como de, Santino, ¿ya viste la tarea? No, mamá, es que necesito tu ayuda, así que te voy a esperar a que llegues para que me ayudes. Me encantan. Así que correré a hacer tarea con santo. ¿Ven este algo que se me toma como chiquito? Es que me lastimó el viernes, me lastimó la pestaña. Y lo traigo muy adolorido. ¿Qué pasó? ¿Se pasmaron? Ay, adiós, qué padre que te va. ¿Cómo quiero ver? Ay, mira cómo me consienten, qué barbaridad. Te amo. No, ya, es que aparte, ¿saben qué? El día está tan feo, está lloviendo, granizó, o sea, ya. Y luego con esta pijama, me late que me voy a llevar la pijama a mi casa, o sea, como son mis últimas escenas en pijama, así, ni me voy a cambiar. Mañana la traigo. Así ya nomás llego directo a meterme al sobre con Santino. Y ya. ¿Con quién hablas, con el novio? No te hagas. Ya tiene novio. Tiene novio. La ardida. Oigan, chicas, el lunes voy a traer tamales. Me tocó, me salió el niño. Ah, sí. Entonces, el lunes traemos tamales y atoles. Soy fan de los tamales. Aquí en México hay una tradición que se parte la rosca y si te toca el niño, Jesús, tienes que traer tamales en el primero, ¿no? El dos. El dos, pero yo lo voy a traer el lunes porque el dos nos vamos a la ocasión. Y el miércoles, ¿por qué no trabajamos? ¿Qué se festeja? El miércoles, ¿por qué no hay llamado? Más de un mes. ¿Qué hay? Es el 5 de febrero. Espera, ahora estamos de locación. ¿Constitución? ¿Ya con eso? No, no. Saludos de Arizona. Este, yo recuerdo que se tengo el... Pues no sé, pero el miércoles no vamos a trabajar. Qué pasión. Ay, le voy a cambiar el día. Miércoles no queda raro, perfecto. Sí, es el de la restitución. ¿Sería el viernes? El viernes. ¿Les gusta mi pijama? Mucho. Está padre. Hola, Gigi. No manches, qué hermoso. No, no, sí me voy a quedar dormida. Ya no se vio nada. ¿Cómo no se vio nada? Es que se fue la red o qué. Pero ya me ven ahí. ¿Qué hago? Pues esperando, esperando para grabar. Esperando, esperando. Cuéntenme algo. Oigan, los invito a que entren a mi canal de YouTube. Entren. Mañana viene un especial que hice aquí del foro. Va a estar divertido. Espero les guste. Y conozcan un poco más de mí, de la loca de Gretulia. Gretelita. Unos amigos me dicen Gretulia, Gretelita, Gretelda. Gretelita, 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 Gretelita. ¿Tampoco? No, pues ya los temas están llegando a su plantarle a la hora de la hora de la mañana. No manches. ¿Y dicen que esto es fácil? No es fácil, señores. No es nada fácil. Vean, eh. Ya tengo hasta los ojos rojos, irritados de ahí, que yo no aguanto. Saludos a Campeche. Pero la verdad es que amo mi trabajo y está increíble. Me divierto mucho. Mucho, mucho. Ya se ve. Saludos de Paraguay. Paraguay. Oigan. Vean. Vean. No es por nada. No es mentira. Pero vean cómo me ha salido pelo. Le enseño el modelo. Que ya me dicen, ¿qué onda contigo? Yo tenía entradas. He de confesar. Esto eran entradas mías. Que nunca me salía el pelo. Probé de todo. Y vean el pelo que me ha salido a partir de que uso mi shampoo. Neta, no saben toda la cantidad. Vean. Vean toda la cantidad de pelo que me ha salido. Es impresionante cómo me lo ha hecho fuerte. Es impresionante cómo me ha salido el pelo que me ha salido. Es impresionante. Se iPhone wa salido al pelo que me ha salido. Y otra persona te hace agua. Viño a pray de que se vean pr Como me ha salido el por el pezón OK. Deja pasar al pelo que me ha salido. Es muy común elevado al pelo que me ha salido. Porque tienes que seguir con estas louomas.